¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De YouTube, si te metes, estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión con un nuevo video relacionado a una etapa de deportes y lo que va a ser la temporada 2023, un video del cual quería hacer hace un tiempo, sin embargo, creo que se acrescenta mucho debido a la derrota en el clásico Antalianz salida por 2 a 1, y también porque fue el partido en Tarapoto. Creo que este video vamos a coincidir muchos, o sea, vamos a hacer poco lo que vamos a estar en desacuerdo cerca de este punto. Más que nada, no por los argumentos, que podemos tener dissonancia entre unos y otros cremas, sino por lo que todos estamos buscando, que es que Carlos Compagnucci no debería ser el entrenador de una etapa de deportes. Este video no se va a basar mucho en el número que tiene Compagnucci, que a simples letras pueden ser menos malos que otros entrenadores recientes que ha tenido la U, sino por todo lo que ha sido el funcionamiento del juego, por los errores que ha cometido no solo en la temporada pasada, sino en lo que va de la temporada actual y por cómo está en el club hoy en día. A puerto de lo que va a ser el partido del día de domingo ante Carlos Manucci en Trujillo, la U se encuentra con una misión complicada que es una apertura cuesta arriba, con un equipo que se armó con mucha expectativa y esperando que desde el banquillo de suplentes, especialmente de la paratécnica, se vea un cambio en comparación de lo que había sido la temporada pasada, pero por el contrario, todo parece que ha venido de mal en peor. Es por eso que en este video vamos a ver, solo porque Carlos Compagnucci no puede seguir siendo mal entrenador de universitario, al margen que en los siguientes partidos por ahí que lo llegue a ganar, si nos basamos en todo lo que ha sido el funcionamiento del juego, como también todos los errores que ha cometido el entrenador en partidos anteriores y que le costaron bastante cara a la U, creo que esto es la sumatoria vital que nos va a decir, sigue Compagnucci, para quedarse un universitario. Sin más que decir, comencemos. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. Y bien, empecemos diciendo cómo el Compagnucci llegó a la U y bueno, todo esto es obra y gracia, lo que Manuel Berretio y Jan Ferrer hicieron en la temporada pasada después de haber sacado a Álvaro Gutiérrez, después del tiempo que estuvo Coco Araujo en el cual no rindió mucho fruto en la U, se buscaba un nuevo entrenador para el equipo crema con ideas, valga redundancia, nuevas. Y aún así, el que había sido elegido sería Compagnucci, un entrenador que como tal detenó a lo ha sido su carrera en la gran mayoría de todo el tiempo después de que haya sido jugador. Se ha basado en entrenador de juveniles, pero sobre todo como segundo entrenador. Es cierto, ya que hay bastante mérito de Compagnucci y estuvo mucho tiempo como segundo entrenador, lo cual creo que te habla de mucha constancia. Ha sido segundo entrenador en Vélez Árfil, en Colo Colo, en Quilmes, Guaraní, pero sobre todo llegó a destacar en lo que había sido el Valencia, estar en la Liga Española como subió un entrenador bastante bueno. También lo hizo en el Alavés, en el Leganés, en la Liga Española, estar ahí bastante mérito. Posteriormente terminaría en el Vélez Árfil, estando ahí más de dos años en ese equipo como subió un entrenador nuevamente, hasta que después de lo que había sido salida en marzo del 2022, llegaría a la U a partir de junio del 2022. Hubo un inicio el cual se esperaba que sea con muchas creces, arrancaría con una derrota ante el Sport Huancayo en Huancayo, el día y más, en medio de una apertura terminado mal por todo lo que han hecho los entrenadores previos de la U, la clausura habría sido más de lo mismo. Un error bastante malo que le costó a Compagnucci había sido que este equipo no estaba formado por él, y esto es cierto, aquí sí le tengo que llegar a dar la zona a Compagnucci, que el equipo que él tenía en ese momento, no era un equipo con jugadores que él haya llegado a pedir, Jacob y Gibin eran jugadores que incluso llegaron más por Barreto que le dimos Compagnucci, e incluso los jugadores que antes tenía la U no eran obviamente fichajes que él había tenido, y se acomodó en una plantilla que venía muy mermada psicológicamente y con poquísima confianza. Pero claramente, decir aquí que le estoy dando la razón no significa que lo entiendo justificar, para nada, yo creo que todo entrenador, y sobre todo con el SV que él había tenido, tiene la obligación de que ni vengas un equipo, tienen que empezar a trabajar, pero sobre todo hacerlo bien, tomando en cuenta la carga que tenía la U en cuanto a la mochila, y una apertura que tenía que remediar de manera bastante rápida. En el clausura habría sido más de lo mismo, un clausura que la U lo tuvo a simple letras malo. Porque sí, haber dicho de que la U estaba luchando en el clausura, en lo que había sido ese final del 2022, simplemente era todo un espejismo, futbolísticamente la U había estado demasiado lejos, tenía que descansar, su fixture era muy complicado, jamás llegó a demostrar ante los rivales más fuertes, y todo debido a lo que había sido la terquedad, como también el conformismo con Pagnucci, que en partidos picantes en donde tenía que sacar todo por delante, jamás llegó a hacerlo. Y no es solo un tema que los jugadores que la U había tenido eran malos, porque es cierto, la gran mayoría eran jugadores bastante limitados. Sin embargo, Pagnucci nunca se dio cuenta de la vaga que tenía, con jugadores que debían jugar por encima de otros, vacas sagradas que nunca le llegó a sentar, y cuando se dio cuenta de eso, era demasiado tarde, y partidos en los cuales nunca llegó a arriesgar. Creo que no se acordamos mucho de lo que había sido ese U0, Cristal 0, un partido que si la U lo ganaba, tenía una mínima chance todavía de estar luchando por el Closura, sin embargo, si lo perdía o empataba, quedaba totalmente eliminado, más que nada por lo que era rigor las siguientes fechas. A Cristal eso no le afectaba, pero igual tenía que ir a secar el triunfo, y la U se conformó con lo que había sido el empate, y jugó simplemente a no perder. No metió a Novi, que los minutos más importantes del partido, por el contrario, lo metió recién al final cuando el U10 tenía todo cuesta arriba, jamás hizo los cambios que tenía que hacer con jugadores como, por ejemplo, Poli y Quintero que nunca rindieron, y os te lo digo simplemente recordando lo que había sido el partido, porque rigor y análisis en sí, ese compromiso ya fue hace bastante tiempo. Pero la U, si tenía una opción de poder luchar por algo, era ahí, y propio en nuestra historia teníamos que salir a demostrar, y sobre todo, a ganar, y creo que con Pagnucci a la U les perdió bastante eso, la gana de salir a ganar. Un equipo que si te ganaba, era más que nada por todo el empate que había tenido la hinchada, después de los que había sido cedo a cero ante alianza, que sí, hay mérito del entrenador por haber ganado este partido, que era muy difícil, sin embargo, eso no quita que todo el resto del torneo la U había sido malo, no solo por el principio, sino también por el cierre, que había sido mediocre, había sido mezquino, y si la U había ganado era simplemente porque había metido los que eran un poco mejores, de las vacas de que de por sí no le aportaban absolutamente nada a universitario. Había para hacer algo distinto, yo creo que sí, el plantel era malo también, pero que se podía hacer algo más, obviamente que sí. Y ahora es cierto, ya entiendo la temporada actual de Pagnucci tenía un saldo distinto, con Barreto, Ferrari y compañía, tenía la posibilidad de hacer un plantel desde cero, ya él era el encargado de hacer todos los fichajes, y aquí sí tenemos que decir algo, todos los nombres que han llegado a la U han sido por pedido de Pagnucci, o sea, el plantel que hoy en día tiene la U con un montón de jugadores que no ha continuado tan bien, por lo que él y Barreto han decidido, es justamente por su edición, valga la redundancia. O sea, que con Pagnucci esa excusa de que el plantel ya no está armado a poder, que no son los jugadores que le ha pedido, esta ocasión no va. Todos los jugadores que han llegado a la U actual son porque él los quería, a excepción de quizás Brian Reina, Costa y por ahí uno que otro más, que finalmente no llegó, como fue el caso de Sepúlveda también. Pero en líneas generales, todos los jugadores que han podido llegar a la U han sido porque él los quería, así que por ese lado la excusa ya no va. Además, y creo que aquí no me van a dejar mentir, el plantel que tiene la U hoy en día es muy superior al que tiene la temporada pasada. En todas las líneas de ser un gran equipo, este plantel de la U es mucho mejor que la temporada anterior y eso es toda una realidad, nada más compara la calidad de banca, la calidad de nombre, lo habían cancelado algunas apuestas de esta U y simplemente eso. Todos los jugadores que han podido llegar, él los ha pedido como un equipo mejor. Los resultados cuáles han sido. En los tres partidos de la apertura que la U ha jugado, hubo una victoria ante el Cantolao, un rival al cual había que ganarle, así sea con el equipo suplente, y dos derrotas, y son dos derrotas tontas a simples letras. El de clásico quizás que no tanto, hay mucho mérito de Salas y de Alianza. Sin embargo, en simples letras, con Pagnucci en los partidos en los cuales tenía que llegar a demostrar, no lo hizo. Arrancamos más de la apertura, si viene un feature bastante complicado, si viene la Copa Sudamericana, que es más que nada una oportunidad para que la U se despiste más de lo que es el campeón de una vez por todas, en especial llevarse la apertura, para llegar con menos presión en el clausurio y con una buena suma económica. Pero por su lado, la Copa Sudamericana va a ser un torno en el cual la U más lo que va a hacer es distraerlo, en especial por la suma económica que la U tendría, así que le gana el anciano en ese partido del 9 de marzo. O sea, ese de que la U tiene de todo para hacer un torneo a simples letras muy tambaleante en toda la apertura, en especial por haber perdido estos dos partidos, que si tú quieres ser campeón de la apertura, si quieres tener un control de puntos, tenías que ganarlo. No solo el tema de Alianza, que en ese puedes llegar a ceder puntos porque sí, tienes que caer ante lo más fuerte quizás, pero demostrar ante lo más chicos. Y ante Unión Comercio, equipos en los cuales si quieres ser campeón tienes que ganarle, la U no fue capaz de hacerlo y todo debido, nuevamente, de Copa Nucci repite los errores de la temporada pasada, la terquedad, no utilizar a los jugadores que tienen que llegar a utilizar, no sabe utilizar la banca, es incapaz para poder repetir un partido, y es cierto, y me da mucha pena decir que tú sientes que a la U le meten un gol, le pueden llegar a meter dos, y no hay argumento deportivo, más que el empuje a la hinchada para sentir que esta U puede llegar a cambiar algo distinto en lo que es el desarrollo del partido. Más que nada porque el entrenador es el que le contagia a los jugadores, es el entrenador que le puede llegar a cambiar la cara al partido, más allá de la identidad historia que tiene la U que es la garra. Y el entrenador nunca siente eso, es un entrenador que puede cambiar una que otra pieza, pero jamás, y no podemos estar en duda de esto, jamás hemos hecho un partido en el cual Copa Nucci le cambió la cara a la U por el cambio de tal y de tal, eso no ha llegado a pasar y se ha pasado, es en partidos demasiado nimios que la U tenía que haber estado ganando partidos desde hace antes, no en partidos consagratorios, no en partidos en los cuales tienes que llegar a demostrar valía como candidato al título, que la U hasta el momento no ha llegado a hacerlo, en los partidos nimiosos que la U jugaba antes también se perdía, habían errores que no se iban a concretar, como por ejemplo la efectividad de cara al gol, errores en la defensa, etcétera, que para estos partidos que no nos pudimos equivocar, lamentablemente la U se ha equivocado y se ha equivocado en grande con quienes no debía. Y es lo que digo, este equipo no fue armado por Copa Nucci, este equipo podríamos decir que pasa por la mano de otros, más que por la mano del entrenador, está entendible incluso. Sin embargo, aún así, ya sea por eso, no hay forma de decir que el equipo tiene un estilo de juego muy distinto, es un equipo conformista, que se conforma con uno o dos goles, no sale nada más que eso, de cara al gol sufre bastante, es un equipo que entra demasiado en trompo, y esto no pasa más que nada por los jugadores, porque la U tiene plantel, es más, yo lo he dicho y me refirmo, es uno de los mejores planteles que la U ha tenido en los últimos años, tiene una muy buena banca, no es un equipo que te puede decir, no, es candidatísimo a luchar la Liga 1, pero es que es un plantel que tiene argumentos para creer más que en temporadas pasadas, pues obviamente que sí, nada más tienes que repansar el nivel de plantilla, y el nivel de nombres. Sin embargo, si la U no ha llegado a hacer eso, pueden ser también poderes de algunos jugadores, sin embargo, muy por encima está el entrenador, que desde la temporada pasada se ha hablado de un proyecto largo con él, y que hasta el momento esto no llega a cambiar. Todo lo vimos en el partido ante alianza del día domingo, un partido que simple es letra a todo lo que estudiamos en el estadio, fue un dolor de ojos, y la gente de la televisión me imagino que también, un análisis un poco más táctico pudo haber requirido la señal de gol Perú, y entre otros, y para los grandes partidos, en especial el partido del día domingo, ante Manucci y Trujillo, tendencia a prestar mucho para el análisis, y justamente te quería comentar acerca de todo el tema de la televisión, mediante mis amigos de películas y series. Que justamente les va a poder ayudar para que puedan ver todo el contenido de la Liga 1, en la palma de su mano, y pagando simplemente 15 soles mensuales. Van a poder acceder a una gran cantidad de películas, como también canales del plano nacional como internacional, especialmente una carpeta en la cual vas a encontrar todos los canales de Perú que transmiten partidos de fútbol. Incluso la señal de internacionales, que hoy en día tienen los derechos televisivos de la Liga 1, también van a ser transmitidos por ahí, y lo vas a poder ver simplemente todo a un pago de 15 soles. O sea, hace que toda la Liga 1 va a estar a toda tu disposición, contando también una gran cantidad de películas y series totalmente internacionales. Tienes el link fijado en la descripción, y tienes un link de contactos para que puedas llegar a hablar con ellos. Y es como digo, o sea, la ruleta de Compagnuccia va a seguir siendo la misma. Es un entrenador que dudo mucho del cambio del estilo de juego que tiene hoy en día la U. Si se quería buscar algo distinto con lo que habían sido los entrenadores anteriores, es cierto, componiste un entrenador que tiene los dedos de frente, pero con eso no basta. Tienes que ser un entrenador distinto, que le dé algo distinto al plantel, sobre todo, incluso una sangre ganadora. Y es lo que yo creo que la U ha perdido con el entrenador. No sé, yo me pregunto, ¿les parece bien cómo es que ha estado jugándolo últimamente? Un equipo que se conforma mucho con los resultados, que no ha cuesta ocasiones de gol, que es demasiado endeble en la defensa, y lo peor es que cuando tiene que hacer un cambio no llega a hacerlo. ¿Se acuerdan cómo era la temporada anterior con Alonso y Quina como centrales? Fueron muchísimos partidos en los cuales se le decía a Compagnuccia. Utiliza a Rogel, utiliza a Guzmán, jamás lo utilizaba en el mediocampo, era Barreto, era Jacob, nunca se utilizaba a Murroguarra, Murroguarra, Givín, él utilizó más como un volante atacante, como un contención, que es donde más llegó a brillar previamente, e incluso jugando ahí junto a Murroguarra, la U encontró bastante regularidad, y sobre todo buena defensa. Nunca lo llegó a hacer, el arco también con el tema de Romero y Carvalho, sigue siendo por el mismo, y también con él, la U no ha llegado a encontrar un buen capitán. Es cierto que había una mejora desde la temporada anterior, en algunos partidos de inicio de temporada, sí, seguramente, simplemente porque hay mejor plantel, es totalmente lógico, mejor plantel de por si te va a hacer jugar, un poco mejor que la temporada anterior, si es que mantienes a ser como entrenador. Y el tema simplemente creo que queda ahí, es un entrenador que para mí, no es un entrenador para la U, posiblemente pueda empezar como entrenador, en equipos un poco más pequeños, pero en la U, un equipo donde hay una mochila muy pesada, y que sobre todo espera campeonar de una vez por todas, me parece un error de Tino, haber metido a alguien, que todas hubiera sido el segundo entrenador. Es cierto que tiene mérito, UCV no es para nada malo, sin embargo, tienes que tener buena experiencia, tienes que tener un respaldo, y con Pagnucci, como entrenador recién empezado en la U, y por el momento el resultado sigue siendo malo. Lo más triste de todo, es que duro que lo sacan así de rápido, yo creo que si la U pierde ante Manucci, y por ahí que empieza a llevar un poco más de salida. Sin embargo, aparte de Barreto y de Ferrari, se le mantiene todavía mucha consideración, incluso se le hizo un contrato, desde junio del año pasado, hasta finales de 2023, o sea, se ve que lo está manteniendo con un proyecto a largo plazo, pero por el momento, ya con 10 meses, ya con dos clásicos, no se ve ningún cambio en él, si bien un torneo internacional, donde se la van a medir muchísimo más fuerte, y por como se están yendo las cosas, parece de que la U, aún más con el fichel complicado que tiene, entre Sudamericana y torneo local, parece que el Teban se le pone bastante cuesta arriba, y que así lo pueda llegar a salir bien, de lo que es la Copa Sudamericana, para tambeler bastante en el torneo local. Y con el entrenador que la U tiene, parece que el objetivo se nos pone muy complicado, por el momento, es tarde todavía para cambiar algunas ideas, pues yo creo que en parte sí, la apertura está muy complicado, sin embargo, si queremos salvar algo en lo que va de la temporada, un entrenador con ideas nuevas, y con un respaldo que lo haga ser ganador, si es una buena opción de salida, sin embargo, a puerta de una Sudamericana, y a partidos complicados, dudo mucho que se le desee a Copa Nucci, de un momento para otro, va a ser cuestión de esperar, y sobre todo, de cuando sea el momento en el cual tengan que sacarlo, no sea tan tarde para esta U, y que no se nos haya puesto, sobre todo, el objetivo principal, que es el Estrella 27, mucho más arriba. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado, si fue así, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más videos, así, suba una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, apoya bastante a tu humilde canal, que nada para poder seguir creciendo, y ser triunfante con dinero relacionado a un universitario, déle like y compártelo, para poder llegar a muchas personas, como también si me vas a ir a redes sociales, como en Instagram y Twitter, vas a ver solo en el siguiente video, te voy a estar volviendo el follow, y tienen los links fijados en la descripción, y o comentario fijado. Sin más que decir, soy Timoteles, yo me despido, y chao.